Para nosotros un cierre bastante positivo, logramos concretar acuerdos que para nosotros son bien importantes, lo que fue el acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Erintura y Pesca para trabajar con mujeres rurales, que siempre para nosotros había sido un debe, cómo fortalecer la autonomía económica y fundamentalmente las mujeres en el medio rural, con los fondos Somos Mujeres Rurales, que permitió a dos grupos de mujeres seguir en un proyecto y fortalecer los grupos de mujeres rurales. A partir de ahí, cuatro grupos más, y que era un debe que teníamos desde que iniciamos la gestión. El trabajo con población afrodescendiente para nosotros fue importante, porque como producto final de esas actividades, logramos, no nosotros, pero fortalecer los grupos que hoy integran una comisión departamental afro, y bueno, ese es el rol del Estado, no entrometernos en la sociedad civil, pero sí fortalecer para que los grupos puedan sostener. Y creo que eso es para nosotros muy importante. Lo que tiene que ver con personas trans, logramos la inscripción a registro civil para el cambio registral de siete chicas trans, para ya iniciar el trámite, que lo hacían en Montevideo, logramos traer el registro civil nacional acá para que lo hicieran directamente acá, y eso nos parece bien importante. Un logro interinstitucional para nosotros es, en la mesa interinstitucional, lograr colocar el tema de la corresponsabilidad. En un momento en que hablamos del Sistema Nacional de Cuidados, nosotros tenemos que insistir en que, bueno, el Sistema Nacional de Cuidados lo que hace es reconocer las desigualdades que hay en la división sexual del trabajo. Para nosotros es importante que antes de llegar a un Sistema Nacional de Cuidados, trabajemos al mismo tiempo la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de niños, de discapacitados, de adultos mayores, de nuevas paternidades, de nuevas masculinidades. Y eso se logró. Va a ser un proyecto que se inició en 2016, pero hasta 2017 vamos a estar trabajando. El acuerdo INEFOC-Mujeres, nosotros habíamos hecho en fines del 2015 algunas instancias con INEFOC para cursos específicamente para mujeres. No contábamos con un acuerdo nacional, entonces quedaban algunos cursos esporádicamente. Hoy puede quedar el acuerdo. Vamos a estar trabajando fundamentalmente con mujeres en proceso de salida en situaciones de violencia. Siempre va a ser nuestro objetivo, nuestra población objetivo, y de ahí otras mujeres. Así que, y esto ya está armado, porque lo que nos pasaba otros años era, bueno, INEFOC sí, si no teníamos los docentes de UTU o una EICA que pudiera gestionar, nos trancaba con lo que pasó este año. Pero bueno, no salieron los cursos para este año, las personas que se inscribieron ya quedan en lista para todos los cursos que hagamos con INEFOC y eso para nosotros nos parece importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video